Música Aquí ha sido más para nosotros porque hasta el agua tengamos que andarla pidiendo ¿Y cómo se hacen ustedes aparte de pedir el agua aquí? Imagínate, uno tiene que hacerla, si se la quieren dar, la gente haciendo cositas y cosas, le dan un cubo, le dan dos y así, el agua de la llave no la están mandando, la mandan cada tres días, cuatro días y duran hasta meses para mandarla. Bueno, es algo bien incómodo, no es fácil porque a veces no hay agua ni siquiera para bañarse, pero en una agencia por acá hicieron un pozo y ellos me dan agua de ahí, por lo menos yo no la paso tan mal como los demás, pero no es fácil para muchas personas. Esta sequía que hay es una cosa bien grande, yo tenía, en mi edad no había visto tanto tiempo un río seco como ahora. ¿Qué tiempo tiene más o menos? Como siete meses va a tener el río seco. ¿Que no corre una gota de agua? Una gota de agua y para acá no llueve nada, solamente harinea y luego se van los chubascos y nada, para acá no llega. Ahora, estábamos mandando el agua hace dos días en la semana, pero ya tienen dos semanas que no la mandan. A mí se me secan los ríos, también. Tengo hortalizas de berenjena y pepino y recado. Y también se me secó el río. ¿Por dónde te veo usted? En las lagunas. ¿Las lagunas? De Moca. ¿Y cómo se hacen ustedes, los que tienen invernaderos, con esta sequía tan grande? No, no paramos, estamos parados, no hay producción, está todo escaso. ¿La pérdida de ustedes? La pérdida es millonaria, millonaria. Las mías no, porque las mías no son tantas, pero las pérdidas es millonaria. Yanilda Auténtica